Esta mañana al Consejo Escolar estamos con su presidente, Franco Laino, que muy amablemente nos recibe. Bueno, Franco, tenemos que hablar de varias cosas. Como siempre decimos, siempre hay mucho trabajo. Estaban justamente en plena reunión de trabajo. Con respecto al transporte, al edilicio, como siempre decimos, es importante saber en qué situación se encuentran en este momento. ¿Cómo andan? Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Bueno, con respecto al transporte, estamos ya con los recorridos, ultimando el último detalle. Ya están los recorridos en marcha, tenemos que incorporar a los nuevos chicos, los cuales ya se van a ir incorporando a poquito, porque nos faltó ajustar un renglón que de provincia lo mandaron mal. Pero ya estaría encaminado el transporte y dentro de 15 días, cuando esté la planilla nueva, estaríamos haciendo la licitación de lo que es todo el transporte para el nuevo contrato. Franco, sabíamos que en algún momento se necesitaba, había salido la licitación, lo que era el transporte para la localidad de GAN, para 75 alumnos. Bueno, no sé si eso fue cubierto, si aún no. Eso sigue cubierto con el micro de la escuela, que está en comodato con la municipalidad. Pero bueno, en realidad, en base a eso, eso también va a salir la licitación. Por eso, en realidad van a salir todos los recorridos, porque tenemos que hacer un nuevo contrato de este año. Así que por ahora siguen con el contrato viejo, porque fue prórroga, y a partir de ahora vamos a hacer el contrato de todos los recorridos con la nueva licitación. Así que bueno, por ahí hay algún pequeño ajuste de precios, no sé, vamos a ver qué dicen de provincia, que en estos días van a estar definiendo esas cosas. Esto que decías, no ajuste de precios, con respecto a lo que es las partidas o el goteo, como le llaman ustedes, ¿esto está llegando de forma normal? Lo que es el dinero de transporte, de SAE, del compensador, está llegando normal. Lo que por ahí está llegando en destiempo, no en destiempo, sino en no la misma cantidad o la misma manera que llegaba con la rapidez que llegaba el año pasado, eso en los fondos es extraordinario, como por ejemplo para solventar obras de mayor envergadura, obras de electricidad, que antes llegaban fondos particulares para cada cosa, bueno, eso está costando porque la provincia está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de mantener lo que está y mejorar un poco más cada mes con más sustento económico para los consejos, porque la verdad que la situación está dificilísima para la provincia y para todo. Con respecto a los salarios y a las luchas que se han dado en los últimos días o meses, se hicieron marchas por la universidad, se hicieron también aquí en nuestra ciudad movilizaciones, ¿hay alguna respuesta al respecto, por ejemplo, también con lo que tenía que venir de Nación, que en su momento no llegaba, que era parte del salario de los docentes? Mirá, por ahora el FONI y eso se sigue sin cobrar, no sé qué va a pasar este mes, en el mes de mayo cuando cobremos, pero bueno, hay que ver también qué pasa ahora con la nueva ley de base y con lo que es la media sanción, porque ahí también hay una reforma en lo que es educativo, también hay lo que son los fondos de financiamiento, así que vamos a ver qué pasa con eso. Hasta ahora seguimos igual como veníamos antes, vamos a ver qué pasa en el mes de mayo. Bueno, hubo también una situación en nuestra ciudad con respecto a algunas pintadas en las instituciones educativas, sabemos que todo cuestaba muchísimo, y bueno, ¿cómo afrontaron ese gasto? Porque vimos que ya fue arreglado y ya fue pintado, por ejemplo, la Escuela San Martín. Mirá, con respecto a eso, en la parte que nos compete a nosotros de Consejo, voy a hablar de eso porque después lo demás es pedagógico, las acciones que se van a llevar a cabo es todo pedagógico y la municipalidad tendrá su parte, yo sé que tuvieron reunión con la inspectora para ver las acciones. En el caso del Consejo, nosotros es una escuela pública, como escuela pública tenemos que dar respuesta. Por eso por ahí en San José la respuesta no fue inmediata, porque hay una escuela de gestión privada, por la cual nosotros por ahí no tenemos mucha injerencia, no podemos afrontar los gastos de eso. Teníamos justito una partida de pintura que había venido, que la teníamos en stock en la pinturería, entonces bueno, nos pidieron una lata, justito el movimiento Evita está pintando escuelas nuevamente con el municipio y el Consejo Escolar, dijimos, bueno, tenemos la mano de obra, tenemos la pintura, lo podemos hacer. En realidad fue rapidísimo y bueno, ya está pintado. Fue por eso la inmediatez nada más, porque estaban todos los recursos, tanto humanos como económicos. Y es lo que nos corresponde a nosotros desde el Consejo Escolar, lo que es administración pública. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen estado esos recursos? Por ejemplo, tal vez estaba la mano de obra, pero no estaba la pintura. Hubiese sido fácil afrontar ese gasto, porque es un gasto que no estaba dentro de los planes del mes. Sí, comúnmente nosotros tenemos, a ver, una lata de pintura, no nos iba a mover, nos iba a impedir no hacerlo, porque no mueve la aguja en lo económico. En realidad nosotros tenemos un fondo compensador, que es el que gotea todos los días, y ese fondo lo tenemos para esas cosas. Lo que no podemos hacer es una obra de si te voy a pintar una aula completa o una escuela completa, porque uno lo podría hacer, o lo podría hacer, pero tendría que ver otras prioridades. En este caso estaba todo, por eso se hizo tan rápido, por ahí si no hubiera estado la pintura, no lo hubiéramos hecho tan rápido, no se hubiera podido hacer, por lo menos desde el Consejo Escolar. Y ya te digo, al tener la mano de obra, nosotros se nos facilitó un montón. Bueno, obviamente con respecto a cómo se va a actuar, en cuanto a eso de ahora en más, no le competen a Consejo Escolar. Pero, por ejemplo, hablaste vos como Presidente del Consejo Escolar con los directivos, se tomó alguna medida, ¿sabés si esto se puede revertir o se puede evitar de alguna forma? Mirá, mucho en el tema no quiero irrumpir, porque ya te digo, no es competencia del Consejo Escolar, pero bueno, como ciudadano o como docente, como persona que está habitando en el distrito, nada, es simplemente controlar un poquito más, tanto de las casas como de las familias, más que nada, porque lo que es la presentación de buzo, el día después, el día antes, todo lo que hay ahora, eso está en cronograma para que no se juntan las escuelas, hacerlo por partes, está armado, no es que vos decís, se hace y se hace, no, tiene un cronograma, está armado. Y bueno, que pasa en esta cosa es una lástima, porque es un momento muy especial para los chicos, porque están presentando su buzo, su último año, y que pase y se arruine por estas cosas, como ciudadano, la verdad que lo lamento mucho, porque no tendría por qué pasar. Pero bueno, más allá de que la escuela haga su parte, que fatura su parte, la municipalidad haga su parte, la familia también tiene que hacer su parte y tratar de que los chicos evitaran estas cosas. Bueno, Franco, entonces, podríamos decir que estamos a la expectativa de lo que va a pasar el próximo mes, o este mes de mayo, y bueno, que por lo menos por ahora, está todo encaminado y controlado. Mirá, por suerte, sí, ya te digo, lo más, esperemos ahora que la lluvia ya nos empiece a acompañar y que se termine, para poder terminar con las filtraciones que tenemos, que esperamos que se seque el techo para poder hacer las intervenciones. Después lo que es calefactores, ya está casi todo terminado, faltarán algunas escuelas nomás, pero las pruebas de hermeticidad, todo eso, y bueno, ahora tenemos que ver de ese relevamiento que vamos a hacer, si tenemos que comprar algún calefactor, que tengamos que reemplazar, pero bueno, eso ya está hecho también, así que nada. Después, infraestructura, lo cotidiano, de todos los días. Venimos bien. En SAE también, todo normal, todo encaminado, estamos ahora con la nueva licitación que hicimos, el menú está prácticamente lo mismo, así que nada, y seguimos con el proyecto, con jefatura y las chicas de nutrición, de la municipalidad y salud, con el tema de lo que es los trastornos alimenticios, como para ver qué alimentos podemos aportar del consejo en la escuela, para que los chicos que tengan celiaquía, diabetes, tengan su comida en la escuela, y que puedan, lo más parecido a los demás chicos. ¿Qué pasa con la higiene en las escuelas? Digo, ¿eso está cubierto? Mirá, con respecto a la higiene, ya tenemos, están repartiendo el artículo limpieza, las escuelas tienen todo, tenemos tres proveedores, uno que nos está repartiendo todo lo que es lavandina y tesorante de piso, otro que nos está repartiendo detergente, trapo de piso y rejilla, y bueno, por suerte incorporamos al taller protegido para que nos incorpore y nos dé las bolsas de residuos. Así que bueno, estamos buenos que tengamos como cliente a ellos, porque le ayudamos a ellos y ellos nos aportan a nosotros. Bueno, Franco, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, seguramente estaremos en contacto ante cualquier novedad o situación que amerite la información desde el Consejo Escolar. Nos esperamos, cuando quieran saben que están las puertas abiertas. Muchas gracias por venir.